Oliei, ¿están listos para? Bueno, gis gis, vamos a buscar a ver quién quiere jugar a los retos por Robux, gis gis gis. ¿Se busca sirvienta? ¿Hay alguien, gis gis gis? ¿Qué? ¿Por qué me está ignorando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quieres jugar un juego? Bueno, pasa. Sí, mijos, ya la hicimos gis gis gis. Espera, llamo a mi NB. ¡Andrea! ¡Baja la barra! ¿Qué? Bebe, esta pelona dice que si queremos jugar un juego... ¿Pelona? Pero si ya estamos jugando uno. No, pues sí. Sí, pero ¿qué pasaría si les diera este dinero? ¿A cambio de que hagan un reto? ¿Nos permites? Vamos a ver si aceptan gis gis. ¿Gosiquiero? No lo sé, Rick. Me voy a sentar en lo que platican. ¿Aceptamos? Muy bien, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Si ya sé de qué va el juego. ¿De qué? De decir sus verdades. Bobby. Ah, no entendí. ¿Vamos a jugar? ¿Aquí en un lugar amplio? Vas, vas. No. ¿Busquen más? Pues, ¿qué se siente que yo tengo más pegue que tú? ¿Qué se siente que solo te hice caso porque me diste lástima? No se vale chillar. ¿Ah, sí? ¿Pues qué se siente que te apeste el hocico siempre? Ni me huele. No, te apesta. ¿Qué se siente que cada que salgo contigo, me aparto de ti porque apestas axilas? ¿Qué se siente que yo te iba a engañar con Lupita? ¿Cómo puedes hacerme eso, ingrato? No te lo voy a dejar pasar. ¿Qué se siente que me fije primero en tu primo y fuiste el segundo plato? ¿En serio con el talachas? Sí, con ese mismo. ¿Eso si no te lo perdono? Ah, pues, ¿qué se siente que me haya besado con tu hermana? Si te pasaste. ¿Es verdad eso que me acabas de decir? Pues mentiras, lo dije. Eres un infiel, gato de cuarta. Vas, vas. ¿Qué se siente que estoy saliendo con tu pati? Se lo bajé a tu mamá. Ten el dinero. ¿Ni modo te gano? ¿Te pasas lo de la hermana era broma? Oye, ¿pero eres tonta o qué? ¿Quién? ¿Tú? No, ¿por qué? ¿No eran Robux? No, no, no. El dinero del juego no me sirve para nada. Pensé que me ibas a depositar Robux. Yo les dije a cambio de este dinero. Este. Sí, ¿pero qué pasaría si les diera este dinero? Danos los Robux. ¿Los Robux son míos? Son míos. Aléjate de mi estorbo. ¿Zacatecas? Ahora dame los Robux. Que no tengo. Ah, pues adiós. ¿Me lleva la pantufla? Ja, ja, ja. Ni modo, vamos a buscar a más personitas. Algunos centímetros más tarde. Sé que nos puede ayudar. Albertino. ¿Pelos como estas? ¿Qué pasó? Hola, Albertino. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Fíjate que me presentaron una chica con Saoli, pero se fue. Mis condolecias, Albertino. ¿Me preguntabas si me ayudabas en algo? Sí, dime en qué te puedo ayudar. Acompáñame. Hola, qué bueno que estás aquí. ¿Me podrías ayudar a encontrar mi guitarra? Solo tienes que dejar tu like. En menos de 5 segundos para que la pueda encontrar. Unos momentos después. Unos momentos después. Oli, ¿les gustaría jugar algo a cambio de dinero? Es que tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Les doy dinero a cambio de que tu mb? Bese a mi amigo. ¿Quieren? Pues depende. Esto los hará cambiar de opinión. Albertino. ¿Y este qué? ¿Le crees? ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, yo si lo hago, quiero robux. Sí, robux. ¿Cuántos? Quiero 1500 robux. Sí, 1500. No, yo te puedo dar 300. No dame 1000 tan siquiera. Yo doy 100. 900. 850. 100. 100. 950. ¿Trato? Espera, yo nunca acepté jajajajas. Así es cierto, entonces ¿cómo le hacemos? Mira, con esos robux nos podemos comprar ropa o pases de brocaven. No sé, no quiero. Como que no me convence, es muy poquito. Entonces, ¿qué lo ves, eh? ¿Quién se queda con los robux? No, que tú sí acepto. Bueno, es solo un juego, vente pa' acá. No, porque si no tú te quedarás con el dinero. Si no, yo lo hago. ¿Ya se me juntaron? Lo haré yo. No, yo. Necesito más esos robux que tú. ¿Saco? Yo lo haré. Vente para acá, Albertino. Quítate. Vámonos, vámonos. 2000 años más tarde. Ví, que alguien se metió aquí. Hola, ¿ustedes son pareja? Pues sí que no estás viendo. Vete. ¿Les gustaría jugar un juego a cambio de robux? Oye, ¿te puedes largar de mi casa? Híjoles. ¿Reto? ¿Te puedes largar de mi propiedad? Es un juego a cambio de un premio. ¿Qué premio? Robux. Espera, voy por Joaquín. Vete. Señores, ¿un reto y se ganarán un premio? Vete. Déjanos jugar a la familia. ¿Y si fuera un juego por robux? ¿Dijiste robux? Aceptan el juego. No soy tonta, claro que acepto. Sí. El juego trata de decir mentiras y quien se las crea primero pierde. Empiece el juego. ¿Hueles a patas? ¿Eres horrenda? ¿Eres muy feo que cuando te ve una cebolla llora? ¿Tu hijo es feo? El feo eres tu jajajajas. ¿Eres tan apestosa que todos huyen de ti? Como ya no tienes dientes, usas placa. ¿Pareces payasa de circo? Me retiro porque pueden que me salten las pulgas que tienes en tu barba. Te odio. Me gustas. Tu mal chiquito. ¿No estábamos haciendo el reto? Vamos al parque con el bebé. Oye, haz algo de provecho, ten. Vente, bebé, vamos adentro. ¿Qué? ¿Patatita? ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.